Ven por aquí, mi amor, que te voy a presentar al dueño de esto. ¡Buenas! Ven por aquí, mira, te presento a mi amiga, la 5, el hermano mayor de la 4. ¿Ah, sí? Mucho gusto. ¿Qué tal? Ella no hizo el casting porque no está linda como la hermana, ¿tú entiendes? Sí. Pero entonces te la traje aquí para que... Obviamente no para que tome café porque nos arruinamos. Pero bueno, hablamos como los locos, supiste la última, ¿no? ¿Cuál? Maradona. ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez se pasó de la raya? No, no, nunca se ha pasado de la raya. Se ha pasado de la raya, pero nunca se ha pasado de la raya. ¡No, chicos! ¡Que le ha dado una galleta a un periodista! Ah, seguro le hizo un buen gesto, seguro le dio un vasito de leche también, ¿no? ¡No, chicos! ¡No, no, no! ¡Una galleta, un garnatón! ¿Y tiene acento que no es neutro? Bueno, lo que pasa es que ella por no tener el acento chileno no cayó en el agua. ¡Ya, mira quién viene por ahí! ¡Señora! ¡Cuántos bellos en los brazos! ¡Qué bien! ¡Échese atrás! ¡Usted se ve mejor de hembra que de mastro! ¡Siempre te lo digo! Yo, como siempre, contribuyendo. ¡Aquí está Diango en la coladita! ¡Buenos! ¡Siéntese aquí, maestro! ¡Vamos a tomar un café! ¿Está bien? ¡Sí, salude, maestro, salude! ¡Sí, maestro, maestro! ¡Oígame, a cómo está el café! ¡Sí, maestro, salude un poquito más acá, si no tengo manera de justificar donde me he venido hoy! ¡Una se paga, maestro, que si no, no le pagan al maestro! ¡No se juro! ¡Oígame, dígame, ¿quiere tomar café? ¿A cómo tiene la colada usted? ¡100.000! ¿Cuántos? ¿Eh? ¿Dólares? ¡Dólares, dólares! ¿100.000 dólares? ¡Sí! ¡Dólares! ¿Cómo, 100.000 dólares, señor? Sí, es que estoy vendiendo el café, no un café. ¿Pero esto es porque está Diango aquí? No, no, es que lo estoy vendiendo. ¿Subió por usted? Diango se hace pagar. ¡Oiga! ¡Pero mira que yo he traído a ti, está aquí, pero 100.000 dólares nunca había visto en mi vida que la coladita tuviera siempre tan... ¡Dios mío, Diango! ¡Tú lo traíste! ¡Tú lo traíste! ¡Es el vino, es el vino del puro! ¡Dios mío! ¡Permítame que te diga, se te está cayendo el bronch! ¡Ay, es que es así! Siempre le usé así, pero si a ti no te gusta, yo me lo quito. ¡No, no, no! ¡No se lo quite! ¡No me lo quito! ¡Por este obrío sería capaz de perder mi flor! ¡Ay, Dios mío! Ella es Soraya, la de la flor en... En la cabeza. En la cabeza. Imagínate que el papá de mi papá, que era abuelo de mi prima, le encantaba lo que usted cantaba. Ya, señora, ya, ya, a todos nos encanta. Pero tiene razón, señor. ¡Claro! Son muy mayonios. Sí, pero a ella también le encanta. A mi mamá le encantaba eso. Cuando quieras, donde quieras. ¡Ay, mamá! ¡Llámame! ¡Llámame! No dice esa canción. No, estaba yo en maquillaje. ¡Ay, mamaría! Y le dijo la señora de maquillaje, me parece que el bronch le está cayendo. ¿A ella? ¿En serio, tú quieres que yo el bronch me lo quite? ¡Blosch! ¡Blosch! ¡Blosches! Es que yo le estaba preguntando si estaba muy subido para que tú me vieras linda. ¡Ya está bueno, señor! ¡Está bueno ya! ¡A qué quieren ustedes! El problema te voy a explicar. Yo siempre vengo a buscar a mi marido para que me dé un dinerito, pero no lo veo aquí. ¿Tú me puedes prestar dinero para ir a tu concierto? ¿Cómo? No entendí. O sea, va a ir pa' ti de nuevo. Nena, tú vienes conmigo al concierto y no hace falta que pagues nada. Y tú también. Las dos. Pero es que vamos nosotras dos. Son hermanas. Sí, son hermanas. Ahí es Soraya, la de la flor en la papaya y eso también. La de la flor en la cabeza. Y esta es. Se me fue. ¿Qué pasa? ¿Una fruta? ¿Una fruta? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, la que no se vea. ¡Ay, flor de papaya! ¡Claro! ¡Claro! Las dos vamos a ir, pero con 16 muchachitos, amigos nuestros. ¿Tú los puedes dar por atrás? ¿Por atrás? ¿Los puedes dar por atrás? No, no, no. A los chicos, a los chiquitos, no. No. Pero a ti y a ti. ¿Y si viene alguna amiguita más? ¡Ah, ella! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Por la puerta de atrás del teatro que no entra nadie! ¡Venga, Manolo! ¡No, no, no! ¡Abajo los precios del café! ¡Arriba el caldo gallego! ¡Abajo! ¡Diango! ¿Cómo de abajo? ¡No digo arriba Diango! ¡Arriba Diango! ¿No te ocurre tomar café aquí? ¿Por qué? ¡Qué malo! A 100 mil dólares. Déjame preguntarte, ¿podemos hacer entonces un negocio? Sí, señor. No nos tomamos el café aquí, pero nos vamos con Diango para el Happy Agua. ¡Vale! Nos la pasamos de maravilla porque tiene concierto en el Miami Day County Auditorio y nadie va a entrar por la puerta de atrás. ¿Qué día? El día 13, maestro. ¿De qué mes? ¿Septiembre? Exactamente. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos al Happy Agua, señor! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Sin empezar, tenemos muchísimas sorpresas. Esa noche, nuestro Diango en la casa ya regresamos. París, I wanna party.